Taca Taca 2, 1, 2, Taca Taca Crescendo 2 y 3 y 4 Taca Taca 1, 2, 1, 2, Taca Taca 1, 2, 3, 4 Crescendo 2 y 3 y 4 Taca Taca 2, 1, 2, Taca Taca Crescendo 2 y 3 y 4 Taca Taca 2, 1, 2, Taca Taca 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 Taca Taca 2, 1, 2, Taca Taca Crescendo 2 y 3 y 4 Taca Taca 1, 2, 1, 2, Taca Taca 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 Taca Taca 2, 1, 2, Taca 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 2, 1, 2, Taca Taca Crescendo 2 y 3 y 4 Taca Taca 2, 1, 2, Taca 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 2, 1, 2, Taca Taca 1, 2, Taca Taca 2, 1, 2, Taca Taca Tachando dos y tres y cuatro Tachatún dos, un dos, tachatún Un dos, tres, cuar Uno, dos y tres y cuatro Tachataca dos, un dos, tachataca Crescendo dos y tres y cuatro Tachatún dos, un dos, tachatún Un dos, tres, cuar Uno, dos y tres y cuatro Tachatún dos, tres y cuatro Gracias.